El Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado Maestro en Ciencias, Jorge Vález Sánchez, habló de la importancia de promover la generación de empleos con el esfuerzo conjunto, luego de reconocer que la caravana de emprendedores es una muestra de ello. Primero, antes que nada, déjame comentarte que siendo un evento de emprendedores, hecho por emprendedores, pues es característico su entusiasmo, su alegría, como lo podrás notar, la algarabía por mostrar lo que hace una idea, lo que hace un emprendedor, y sobre todo como gobierno nos interesa que se dé a conocer que una actividad de este tipo que recibe apoyo gubernamental, pues es de verdad, que sí se puede realizar, que sí existen apoyos gubernamentales, quizá no en la medida de la demanda que esto requiere, pero sí con un esfuerzo gubernamental para apoyar con créditos, créditos fáciles de encontrar, a lo mejor los montos no siempre son tan grandes como se requieren, pero entre el gobierno federal y el estatal, aprobamos créditos que van hasta 150 mil pesos para emprendedores que tienen una idea, que reciben una capacitación para prepararse como empresarios, que aprenden lo básico de la administración, de la contabilidad y del marketing, de la comercialización, y que les permite enfrentar una pequeña empresa en donde se autoemplean, y al mismo tiempo generan empleo hacia los demás. Un evento de este tipo apoyado por la economía del gobierno federal, por su delegación en el estado, por el gobierno del estado, en la Secretaría de Desarrollo Económico y Social, por el Ayuntamiento de La Paz, pues bueno, trae ese esfuerzo para dar respuesta al esfuerzo mismo que tienen los emprendedores, porque es una muy buena fuente generadora de empleo. Nosotros en el estado necesitamos generar alrededor de 17 mil empleos al año, y desde luego que se logra un avance muy fuerte cuando traes una empresa, por ejemplo, turística, una empresa minera, o traes un corporativo comercial, y avanzas en 200, 300, 500 empleos. Pero esta generación de empleos que va de 1, 2, 5, 10, pero de muchas acciones repetidas entre emprendedores, es la que nos permite mantener la microeconomía municipal o la economía del estado, pues de una manera con mayor dinámica, con mayor flujo de capital, y desde luego pues con mayor entusiasmo ante una situación crítica que es de verdad, y que nos ha pegado fuertemente en todo el mundo, y en el estado pues no se puede ocultar. 2008, 2009 hubo dificultades serias en la economía, sus repercusiones en el empleo son obvias, un decaimiento del empleo muy fuerte en esos años. Dijo que aun cuando no se ha logrado repuntar en cuanto a la generación de empleos, sí se puede decir que Baja California Sur es la entidad que registra una de las tasas más bajas del país en cuanto a desempleo. Para Televisión La Paz, Canal 10, informa Marino Gales, en la cámara Gilberto Lucero.